Recién llegado a San Francisco, primer partido, ¿cómo te viste? Bien, bien. La verdad que había un clima lindo, la gente. La cancha muy linda, se sintió la verdad que... Pero bien, bien. Hay que aceitar cosas, pero... Creo que va a mandar bien. Hay que ajustar un par de líneas, tranquilizarlo un poco, pero hay material, hay equipo, un grupo humano bastante bien. La verdad que igual hace un día que estoy acá, pero me han tratado bárbaro. Y bueno, creo que hay que estar todos juntos. La gente como hoy, nosotros bien. Bueno, hay que hacer una buena campaña. ¿Cómo te sentiste vos físicamente y políticamente? Bien, bien. Me sentí bien 25 minutos, bien. Después me quedé sin nasta un poco, pero creo que con un par de entrenamientos y con ritmo creo que va a andar bien. Pero es fundamental que estemos todos bien. Para la gente que no te pudo ver hoy, decimos más o menos cuáles son tus características. No, soy un... Se puede decir un buen izquierdo. Un buen izquierdo hay pocos, pero explosivo. Y bueno, me gusta ir para adelante y llegar y asistir. Y bueno, colaborar también, si hay que colaborar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.